Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Te siento vacía si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música 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 Gracias por ver el video